Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre Está lloviendo, que lo primero que me alegro mucho es de que llueve, aunque nos joda un poco la cría Pero prefiero que llueva a que me jode los pichones, pero bueno, para eso estamos aquí, para solucionar problemas Primero voy a hacer este macho, lo voy a hacer con esta hembra, que ha puesto un huevo, y nos ponemos un macho para dos hembras Lo cambiamos este lado, que están poniendo las dos, ¿lo ves? Este es el macho campeón de España de Campano Con una hembra mía, que es la de la región Andalucía, vamos a ver qué da esto En fin, vamos a seguir con lo que vamos Bueno, en este nuevo vídeo os quiero enseñar una forma Una forma que, obviamente, lo voy a repetir tres veces, para que os enteréis La idea sería que lo analice un veterinario Entonces, esta forma es para los que no tengan recursos, ni tengan poquitos paros de reconocer Si tu paro tiene hongo o si tiene cocidio Vuelvo a decir, lo voy a decir porque hay mucha gente que criticará Es una forma barata, no eficaz No eficaz porque, vamos a ver, lo ideal sería un veterinario Pero esto te puede indicar si tus paros tienen cocidio o hongo Lo voy a volver a repetir Esto es una forma artesanal para saber si tus paros tienen cocidio o hongo No es 100% eficaz Pero puede dar una idea si lo tiene o no ¿Vale? Bueno, ya que la quede, espero que haya quedado claro ¿Qué necesitamos? Agua oxigenada ¿Vale? Ya os explicaré por qué Cocidio es un parásito que saló a los indestinos de nuestro paro, como ya he hablado anteriormente ¿Qué haríamos? Le ponemos, por ejemplo, un papel de aluminio Aquí, yo he visto esta pared, a lo mejor que está un poquito tocada Y hemos recogido las heces más frescas posibles Están ahí ¿Qué haríamos? Como un parásito que saló a los indestinos y hace sangre Y en teoría se comen los de estos Y un poquito tienen microhemorragias En el indestino suelta sangre La teoría, ¿eh? ¿Qué hacemos? Cogemos un poquito de agua oxigenada Que está, por cierto, sin empezar Que está sin empezar Es difícil grabar ahora Y lo echaríamos a las heces A ver si Hacen burbujas ¿Lo veis? No hacen burbujas Si haría burbujas Voy a poner ahí Si haría burbujas un poquito Significará que tuviera cocidio ¿Sabes? Que lo vuelvo a decir No es eficaz No es eficaz Esto es para ayudaros a la gente Para ayudar a la gente Que tenga poquitos paros Y no sepa que si tienen Cocidio hongo ¿Por qué? Porque los dos presentan Como es de que a los paros Muy delgados Muy apáticos ¿Sabes lo que te digo? Y por lo menos una forma diferencial Otra forma de lo que Por ejemplo Este par Cogecin Para saber si tiene hongo Hay dos formas Con que se pueda ver Aquí Estando aquí en un aviario Sin analizar Primero Miramos Esto no es lo que vuelvo a decir A ver si come bien La semilla ¿Lo veis? Si no la parte bien Si no la parte bien Como ahora vemos La parte bien Al comer Quiere decir Que no tiene hongo Otra forma es Mirad Podemos paro Lo agitamos Así Lo agitamos ¿Lo veis? Lo agitamos un poquito Y nos lo ponemos en el oído ¿Veis de escuchar algo? Lo ponemos y a escuchar ¿Lo voy a escuchar yo? Y se le escucha un pequeño ¿Vale? Y el paro Lo vemos que está apático Delgado Un poquito Un poquito malo Con todo se tiene hongo ¿Eh? Otra forma de identificar cocidio Lo voy a coger con esta parada A mí me gusta Coge, termina Y lo que hago es esto Un poquito de arco Esto es Arco de gel Y me desinfecto las manos Tanto para huevos Como para coger pájaros Que están como un poquito apáticos Malos Porque uno Es transmiso de enfermedades ¿Eh? De enfermedades Cogemos los paros Parcocidio Tiramos aquí atrás Soplamos Y verle la barriga Si vemos que tiene La barriga un poquito negra Y venas negras Y venas negras Por el culo Venas negras Pronunciar Cocidio Si tiene la barriga blanca Como por ejemplo Esta pájara Voy a probar Esta pájara ¿Lo ves? A ver si se puede observar Esta tiene la barriga Muy blanca Sin venas Sin nada de eso Está sana ¿Por qué se enroece? Por los micro Micro derrames de sangre ¿Vale? Lo voy a volver a repetir No es una forma Es una forma casera De saberlo ¿Vale? Es una forma casera De saberlo Para que lo sepáis Y vamos a dejar Esta imagen aquí Y os voy a dejar Con esta imagen Que Es una imagen bonita Con los pichoncitos Y a darle de comer ¿Vale? Bueno Pero Que os sirva El que me estáis viendo Por ahí Que tengáis Buen fin de semana Y tengamos todos Muy buena cría Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos YouTube Nos quedamos aquí Y hasta el próximo vídeo Y antes os dejo Con esta imagen Mirad Que alita blanca Y hay que anillarlos Mañana Mira como están Esto sí Que por cierto Si queréis Si queréis Saber Como germino La comida Para los padres Para todos Lo pondré En el canal Comunidad Y votad El próximo vídeo Que queráis ¿Vale? Hasta luego Os dejo aquí Con esta Gran mosaica Que se le mueran Todos los pisones Pero esta va a ser buena Hasta luego